La celebración del Día de Muertos es una de las tradiciones más antiguas y representativas de México. Actualmente muchas familias mantienen viva esta costumbre dependiendo de cada estado, y aunque es un día que se celebra en todo el país, cada una de las 32 entidades federativas tiene su distintivo para dicha festividad. En Coatzacoalcos durante las primeras horas de este día, la afluencia de las personas a los panteones municipales no fue como en otros años. Por ejemplo, en el que está ubicado en Loma de Barrillas, se suspendió la misa que realizaría la parroquia Santa María Reina del Rosario a cargo del párroco Fernando Altamirano, misma que estaba contemplada para las 8 de la mañana. Además, el administrador del lugar mencionó que algunas de las tumbas están en completo abandono. Se les recomienda que vengan a visitar a sus familiares, que pasen a hacer su recorrido, que le den mantenimiento a sus bóvedas, porque ahí tenemos un porcentaje, un 30% de bóvedas que están en completo abandono. El administrador indicó que hay un total de 8200 bóvedas y que son aproximadamente 500 las que se encuentran en el completo abandono. Además, detalló que el departamento de Ornato realizó la poda de árboles en ese sector para lograr la limpieza en este lugar y así recibir a quienes acudan al Campo Santo. En los accesos, como en otras ocasiones, aguardaban decenas de vendedores de flores que ofrecían los ramos desde 20 pesos en adelante. De igual forma, no faltaron los que ofertan golosinas, frituras, refrescos, aguas y raspados. En el Panteón Jardín, donde hay 8000 lotes ocupados sin espacios nuevos, Carlos Zamudio Rodríguez, administrador del lugar, invitó a las personas que tengan familiares en este sitio para que den mantenimiento a los sepulcros. Recomendó no utilizar agua para los floreros, ya que así se logra evitar la proliferación de larvas y mosquitos. Aquí hemos tenido la fumigación en este último mes, tres fumigaciones por parte de la jurisdicción sanitaria, pero de todas maneras hay que apoyar tratando de no tener depósitos de agua. En este panteón, la dirección de Ornato derribó 50 árboles que se encontraban en mal estado y representaban un peligro al estar secos o con alguna plaga. Explicó que personal de diversas direcciones del ayuntamiento trabaja arduamente, ya que la de comercio de manera coordinada con la de tesorería están realizando un operativo con los comerciantes del lugar. En este sitio se oficiarán tres misas el viernes en horarios de 10 de la mañana, 12 del día y a las 14 horas, organizadas por la iglesia San Pedro y San Pablo. En los accesos a los panteones permanecían empleados de la Secretaría de Salud del área de promoción, quienes hicieron las recomendaciones pertinentes a los asistentes para que limpiaran los floreros y así evitaran los criaderos de larvas y mosquitos. Fabiola Rodríguez Ballesteros y María del Carmen Méndez Velázquez localizaron algunos criaderos y larvas en el panteón Jardín, donde les tocó recorrer e informar a los asistentes. Estamos haciendo un recorrido donde están las tumbas, donde se encuentran las personas que vienen ingresando al panteón para darles las indicaciones. Sí hemos encontrado muchos recipientes con agua, con almacenamientos de lo que es ese criaderos de mosquitos, larvas, moscos, y pues eso es lo que estamos tratando de evitar. En el panteón antiguo municipal, los representantes de la Jurisdicción Sanitaria número 11 implementaron una jornada de información a los asistentes en torno a las recomendaciones para evitar estos criaderos. Previamente se dio a conocer que en este lugar no había agua en las piletas, por lo que estuvieron llevando con pipas para que la gente que acudiera pudiera contar con el vitalíquido para poder limpiar las tumbas. Amador Rodríguez Delgado, administrador del panteón municipal, solicitó apoyo para poder realizar la labor de vigilancia y atención a los visitantes, ya que solamente se encuentra con la secretaria y no puede atenderlo todo. Tenemos un promedio de 14.600 bóvedas. 14.600 bóvedas. Activa tenemos un promedio de 9.000 bóvedas que se ve que se visitan. Hay 4.200 que han estado abandonadas por muchos años, que no vienen a visitarlas y pues se están invitando a los dueños de esa oda que vengan a realizar, a limpiarlas, a pintarlas, si no vamos a tener que hacer otro punto, vamos a buscar otro punto cómo ver que vengan las personas. Con cinco inspectores de normatividad, Protección Civil está realizando recorridos en los panteones municipales para detectar enjambres de abejas o brindar apoyo ante alguna posible emergencia. Faustino Jiménez Hernández informó lo anterior en su calidad de inspector. Señaló que por órdenes del titular de Protección Civil, David Esponda Cruz, se realizan estos recorridos en los panteones, donde hasta el momento todo se reporta en calma. Cabe mencionar que el personal de Protección Civil se encuentra debidamente identificado con sus uniformes y los gafetes que portan a la vista. Personal de la Dirección de Comercio Municipal a cargo de Miguel Espinosa Villegas también realizan operativos a las afueras de los panteones municipales, junto con personal de tesorería, para que los comerciantes que no lograron acudir a realizar sus trámites para la venta de productos puedan contar con este documento. Octavio Hernández Soto, supervisor de inspectores, informó que los vendedores de flores cubren 400 pesos por los dos días de ventas, en tanto que los negocios pequeños por venta de antojitos, dulces y otros productos pagan 200 pesos por los dos días. Durante los recorridos realizados en los panteones de Coatzacoalcos, también surgieron algunas quejas por la falta de agua, así como algunas afectaciones a las tumbas. Doña Antonia Abdalá Márquez dio a conocer que una bóveda donde estaban los restos de un familiar fue cubierta en su totalidad con arena y otras cosas que le colocaron a realizar un entierro aledaño. Esta fecha puede volverse una fiesta donde los vivos les ofrecen a los muertos un auténtico banquete de olores, colores, sabores y música, ya que la creencia es que los difuntos regresan para convivir con sus amigos y familiares. El culto al Día de Muertos es un legado ancestral que puede verse en las distintas culturas prehispánicas que habitaron el territorio mexicano. Este día es reconocido por la UNESCO como un patrimonio cultural inmaterial, enfatizando la importancia de su significado como una expresión tradicional, integradora, representativa y comunitaria. Alberto Ramos en la Cámara, Información de Luis Alberto Ponce, Imagen del Golfo. Subtitulado por Jnkoil